Es absolutamente necesario buscar un modelo administrativo más eficiente de una entidad como Sabia Salud y lo cual es absolutamente necesario negociar las tarifas con la red prestadora y por eso ya tomamos la decisión desde el municipio de Medellín con nuestras tres entidades públicas que son Metrosalud, Hospital General y Hospital Infantil, bajar las tarifas para la prestación de servicios de salud lo que hace que sea más viable el modelo y esto tendrá que pasar también cuando se plantee la reorganización y reestructuración empresarial con los demás entes y prestadores de servicios de salud a los que contrata Sabia Salud.